Shalom, shalom mamá, familia, bendiciones y bienvenidos al Parashah Reh, el Aliyah número 1. Hoy vamos a estar leyendo de Deuteronomio capítulo 11, verso 26, hasta el capítulo 12, verso 10. Después vamos a ir a Isaías capítulo 54, verso 11, hasta Isaías capítulo 55, verso 5. Comencemos. Miren, yo estoy poniendo delante de ustedes hoy una bendición y una maldición. La bendición, si escuchan a los Mitzvot y Adonai su Elohim, que yo les estoy dando hoy. Y la maldición, si no escuchan a los Mitzvot y Adonai su Elohim, sino que se vuelven a un lado del camino que yo les ordeno hoy y siguen otros dioses que ustedes no han conocido. Cuando Adonai su Elohim los traiga a la tierra, a la cual están entrando para tomar posesión de ella, ustedes pondrán la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ival. Ambos están al oeste del jardín, en la dirección de la puesta del sol, en la tierra de los Kenaní, que viven en el Arava, del otro lado del Gilgal, cerca de los árboles, de pistacho, de moré. Pues ustedes cruzarán el jardín para entrar y tomarán posesión de la tierra que Adonai su Elohim les está dando. Ustedes la poseerán y vivirán en ella, y tomarán cuidado de seguir todas las leyes y estatutos que yo estoy poniendo delante de ustedes hoy. Capítulo 12 Aquí están las leyes y estatutos que ustedes observarán y obedecerán en la tierra que Adonai, el Elohim de sus padres, les ha dado a ustedes para poseer por todo el tiempo que vivan en la tierra. Ustedes destruirán todos los lugares donde las naciones que ustedes están desposeyendo sirven a sus dioses, ya sean en montañas altas, en colinas o debajo de algún árbol frondoso. Destruyan sus altares, destrocen sus estatuas de piedra en pedazos, quemen sus postes sagrados completamente y corten sus imágenes talladas de sus dioses. Exterminen el nombre de ellos de ese lugar, pero no tratarán a Adonai su Elohim de esta forma. Más bien, ustedes vendrán al lugar donde Adonai su Elohim pondrá su nombre, e él lo escogerá de entre todas sus tribus, y ustedes buscarán ese lugar que es donde él habitará, e irán allá. Ustedes llevarán allá sus ofrendas quemadas, sus sacrificios, sus décimas partes que apartan para Adonai, las ofrendas que dan, las ofrendas de los votos, sus ofrendas voluntarias, y los primogénitos de sus reces y ovejas. Allí comerán en la presencia de Adonai su Elohim, y se regocijarán sobre todo lo que emprendan a ser, ustedes y la casa de ustedes, en las cuales Adonai su Elohim los ha bendecido. Ustedes no harán las cosas de la forma que las hacemos hoy aquí, donde todos hacen lo que en su opinión parezca correcto, porque aún no han llegado al descanso, y herencia, cual Adonai su Elohim les está dando. Pero cuando crucen el jardín y vivan en la tierra que Adonai su Elohim los está haciendo heredar, y él les dé descanso de todos sus enemigos que los rodean, y estén viviendo en seguridad. Muy bien, mis amados, ahora vamos a la Japtará de esta semana en el libro de Isaías, capítulo 54, verso 11, a Isaías 55, verso 5. Verso 11 En la corte refutarás toda acusación, y tus adversarios serán condenados. Esta es herencia de los siervos de Adonai. La recompensa por su rectitud viene de mí, dice Adonai. Capítulo 55, verso 1 Todos ustedes que están sedientos, vengan a las aguas. Ustedes, sin dinero, vengan. Compren y coman. Sí, vengan. Compren sin dinero vino y leche. Son gratuitos. ¿Por qué gastar dinero por lo que no es comida? Su jornal, en lo que no satisfece. Escúchenme, cuidadosamente. Ustedes comerán bien. Disfrutarán de la grosura de la tierra. Escuchen con sus oídos y sigan mis caminos. Escúchenme a mí, y sus almas vivirán en prosperidad. Yo haré un pacto eterno con ustedes. Las misericordias que le aseguré a David. He aquí, yo lo echo a él como testimonio a los Goyim, por príncipe y comandante para los Goyim. Tú convocarás a naciones que no conoces, y pueblos que no te conocen correrán hacia ti, para refugio, por amor a Adonai tu Elohim, el Hakadosh de Israel, quien te ha glorificado. Muy bien, mis amados, este es el final de la Aliyah número 1 de esta semana del Parashah Reh. Te invitamos a que te quedes con nosotros todos los días leyendo esta hermosa palabra de Adonai. Aquí la puedes escuchar en Radiogenesis 128 en YouTube, Spotify o Google Play. Y déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones.